Música Superó todas mis expectativas, estoy muy contenta. Sentí que nuevamente tengo la necesidad de hacer lo que hago y vuelvo como al inicio de cuando decidí estudiar pedagogía en música. Va a ser una parte concreta porque hemos estado pensando cómo se puede llevar a cabo toda esta parte teórica, cómo aterrizarla en nuestra aula a través de nuestras prácticas cotidianas. Me pareció súper bien, me voy bastante conforme, me voy muy feliz por lo que he aprendido acá, así que contenta. Los docentes que están a cargo de nosotros son geniales, tienen un dominio total de lo que hacen y lo mejor es que lo proyectan. 100% positiva la evaluación del curso, muy bueno, el profesor igual, súper dinámico en la forma de entregar los conocimientos y cómo trabajar las habilidades. Creo que es sumamente buena ya que nos entregó metodologías y estrategias que nosotros antes no habíamos ocupado o que en la universidad no te lo enseñaron a cabalidad, entonces ahora pudimos ver desde otra perspectiva diferentes estrategias de aprendizaje para utilizarlo en el aula. Fantástica, vine con un poco de temor, es una propuesta muy nueva, muy innovadora y me voy absolutamente satisfecha a hacer todo lo que esté de mi parte por hacer actividad en relación a esto con mis alumnos. Gracias. 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 Gracias.